Oye disculpa, hola Hola ¿Cómo estáis? Bien Bien, rica te veo que estáis po' oye Oye, oye brother, ¿qué te pasa? ¿Qué va a ser, man? Ah, Laura Oye, sí, ¿cómo tan pa' tú? Oye, oye, camina ya, si anda conmigo Camina, camina, camina Perro le gusta a mi nena Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena Pero si quieres mi nena Tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena Perro le gusta a mi nena Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena Pero si quieres mi nena Tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena No me persigo, de la mano es mi nena Prosigo, me voy y sigo Mientras que en elante enloque con flow consigo Mira, yo lo sigo abajo, lo delata amigo Me persino pa' tener mi trabajo No es un look de mí, no hay que dejar bien claro a los testigos Gente acá Ven, dime la verdad, mi hasta Rosa no estará en su parca Ey, Johnny, sufre que el que toca goza Que preferí feliz, dime feliz Si vení, te vayas en bolsa Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo Cuando camino con ella Muchos son los que miran, eso lo intuyo Más fluyo, nena Esto entretiene, nena Demostremos que estamos la plena Oye, perro, te veo con pena El rap serena mi alma Mientras mi cama la gana, la calma Las nenas vienen pa' acá y se oxigena Así es la cosa, la goza Es suave como rosa Llena dichosa paisa Llegué primero a la cena Perro le gusta a mi nena Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena Pero si quieres mi nena Tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena Perro le gusta a mi nena Llegué primero antes que otros que quedaron con la pena Pero si quieres mi nena Tendrás que cambiar tus modales antes que llegue la cena Dime tú, ¿qué es lo que tú buscas en mis babies? Y al ver que andas de mis manos sabes que es mi lady Ve la morena, mi piel canela Y se se pila, no sabe na' que llámame a cabrera Están crazy, take it easy boy Que ni un zurro pa' root boy Llama la atención cuando con ella yo voy Estoy que voy hacia tu humanidad Valida, tú miras porque sé que mi nena te calidad Realidad 10, buen derecho, buen revés Ahí te ves, vende el pez Ella mi reina y este mi ajedrez Esto no es y está rica Verme con ella a ti te complica, te da pica Te da pica, va Ella es mi nena Y si es que ella quiere Tendrás que darme tus modales Escúchalo Cosita Muy rica Exquisita De pasarte De pasarte, oye Máquina